¿Apostar por una nueva vida? ¿Alguno de vosotros ha pensado alguna vez en seguir la vocación del sacerdocio? Para solicitar la amnistía para los presos políticos. ¿O estar a punto de perderlo todo? Tienes un problema gordo, Antonio. Me te dije, ¿juegos así? Esta gente es muy peligrosa. Saben mi teléfono y saben dónde vivo también. Cuéntame cómo pasó el próximo jueves por la noche en La Primera. Ahora tú juegas con las estrellas más brillantes de la liga profesional. Porque solo Fosquitos te trae los Cracks Estrella Jugones. Los únicos que brillan en la oscuridad. ¡Qué jugada! Ya puedes completar la colección de los Cracks Panini con todos los Fosquitos. Original, mini, blanco y chocolateche. Solo con Fosquitos llegan los Cracks Jugones. Silvestre y Fiolín. La hormiga atómica. Los pica piedra. Maguila Gorila. La colección con tus dibujos favoritos ya está en tu kiosco. Primera entrega, lo mejor de Bugs Bunny, solo 2,99. Vive mil aventuras en Burger King con noche en el museo y consigue misteriosos regalos con tu menú Diver King. Puedes coleccionarlos y descubrir el secreto. Burger King, aquí tú eres el king. Y desde aquí controlamos el espacio. ¡Oh, un meteorito viene directo a la Tierra! ¡Hay que pararlo! ¡Unidlos, Maxi Roll! ¡Boomer! ¡Cubrirá el mundo haciendo un escudo de chicle! ¡Impacto eminente! ¡Boomer Maxi Roll! Jugosa fresa, cereza alocada y explosión ácida. 180 centímetros de superchicle y diversión. Maxi Roll, el Boomer más largo del mundo. ¡Cracks de la Liga! Todas las estrellas saltan al campo, revienta el estadio. ¡Qué emoción! ¡Qué partidazo! Elige a tus cracks y tú a la defensa. Lánzate al ataque, dispare y... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Los cracks de la Liga son coleccionables! ¡Ya están en tu kiosco! ¡Cracks de la Liga y son de Panini! ¡Gol, gol, gol, gol de mis amores! ¡Tú me motivas a tope! ¡El gol, gol te da pibilla cada vez que te lo toques! ¡El gol, gol, gol bueno! Enseña a tus hijos los valores del respeto, el cariño y la amistad con las aventuras de Willy Fock y D'Artagán. Primera entrega por solo 2,95 euros. ¡Olé! ¡Qué colección! Dodot presenta el nuevo Dodot Activity. Un pañal que absorbe el pipí instantáneamente. Incluso boca abajo. Un gran paso para los bebés. ¡Choco Crispis como chocolate a la leche! ¡Para mí! ¡Menudo cocotazo! ¿Qué le pasa? ¡Coco no sabe quién es! ¡Ha perdido la memoria! Busca las tarjetas de los Cocorrecuerdos en los paquetes de Choco Crispis y Chocos. ¡Hay mucho para coleccionar! ¡Choco Crispis! ¡Choco Crispis! Todo en este museo cobra vida. Noche en el museo. Ya estoy harto de tus jueguecitos. Solo en tines. La merienda está en las estrellas con Príncipe Estrellas. ¡Estrellísimas! Riquísimas galletas con una estrella de leche y chocolate. Príncipe Estrellas de chocolate y chocolate blanco. ¡Son Rollers Pokémon! ¡Todo vale con los nuevos Rollers Pokémon! ¡Avanza! ¡Acércate! ¡Chocas! ¡Rollers Pokémon! ¡Ya en tu kiosco! The Magic Box. Tengo un 5. ¿Y tú? Ahora también puedes jugar con tus Tostarica. Y en todas las cajas hay pegatinas de Kars para completar tu megapóster. Con Tostarica de Cuétara. ¡Los Kras de la Liga son coleccionables! ¡Ya están en tu kiosco! ¡Y son de Palini! Buscamos el intérprete. Si te gusta lo que ves, vota. Su voto en este programa es imprescindible. Si no te gusta, vota. Elijan ustedes la cara, el físico, incluso el estilismo, lo que quieran, pero está en sus manos. Vota ahora o calla para siempre. Aprovechen que este es el primer año que nos dejan elegir. Misión Eurovisión. El martes por la noche, en la primera. Y ahora consigue gratis con tus Choco Crispys y Chocos de Kellogg's las divertidísimas girocucharas de Ratónpolis. Hay cuatro para coleccionar.